Cuando pudo, creó sus ocasiones, se encontró con un Roy Carroll inspirado. Hizo un par de paradas muy importantes, justo cuando su equipo estaba ya con ventaja de 2-1. Salvó al West Ham de lo que hubiera sido el empate. Y bueno, un triunfo merecido de este buen West Ham que despide a Thomas Repka. Ha dejado muy buena imagen. No solo con la afición, sino también con todos sus compañeros. Se despide de esta manera con triunfo y a jugar con el Esparta de Praga. Emocionadísimo Repka que tiene que abandonar el West Ham United y se va efectivamente el Esparta de Praga. 32 puntos suma el West Ham United, 26, se queda con los que tenía el Fulham. Fue todo en Apton Park con la despedida de este emocionado Thomas Repka. West Ham United, Ferdinand Benayun, 2, Fulham, el busón 1.